¿Qué pasó familia? Bueno, definitivamente que no se puede negar, lo más seguro es que el G tuvo cada vez inspirado en lo que es el diseño y el acabado del teléfono S8 Plus Prácticamente así, a simple vista, podríamos decir que estos teléfonos parecieran que fueran hermanos de la misma familia Los dos ofrecen un acabado increíble y quiero dejar claro que este video, amigos, es básicamente para tratarte lo que es una diferencia física Esto no es una review ni comparativa Así que vamos a echar un vistazo rápidamente Vamos a comenzar lo que es desbloqueando las pantallas Aquí en el caso del LG V30 lo tenemos con la huella dactilar En el caso del S8 Plus simplemente tenemos un diseño en la pantalla LG V30 pantalla de tecnología OLED, 6 pulgadas S8 Plus, 6.2 pulgadas, Super AMOLED Resolución de 2K, los dos teléfonos Miren ustedes más o menos ahí, los ponemos lado a lado Donde comienza la pantalla en la parte de abajo Para que ustedes vean que tanto extra de pantalla tiene lo que es el S8 Plus Luego también, si los ponemos de esta forma Como ustedes se logran dar cuenta El LG V30 es un poco más ancho Que el teléfono S8 Plus De hecho vamos a ponerlo así de esta forma Aquí están Lado a lado donde comienzan y donde terminan Y miren ustedes aquí Sobresale A lo que es el LG V30 Está un poco más a los lados Echando un vistazo aquí lado a lado De este lado acá Los dos teléfonos tienen los botones de volumen Pero el S8 Plus tiene el asistente de Bixby Ahí en la parte de abajo Del otro lado de los teléfonos El S8 Plus tiene el botón de encendido y apagado De este lado aquí tiene el V30 La tarjeta de SIM card y la tarjeta micro SD En la parte de arriba El S8 Plus tiene la tarjeta de SIM card y tarjeta SD Micrófono Y el V30 tiene el puerto 3.5 y un micrófono En la parte de abajo Los dos teléfonos tienen su speaker del mismo lado Micrófono en lados opuestos A puerto USB Y 3.5 en la parte de abajo En donde es el S8 Plus Que es donde me gusta a mí En la parte trasera Como ustedes se dan cuenta ahí La V30 Tiene lo que es el sensor de huella dactila En la parte trasera Y al mismo tiempo es botón de encendido y apagado Doble cámara trasera Su flash Y sensor de láser para lo que es el autoenfoque En el teléfono S8 Plus Cámara trasera Sencilla, no doble Sensor de huella dactilar En una posición muy desventajosa Comparado con la posición del V30 Es mucho más cómoda de agarrar y de alcanzar Flash Y sensor de ritmo cardíaco O latidosa del corazón En cuanto a lo que es el grueso de los teléfonos Definitivamente aquí el más delgado Vendría a ser el LG V30 Lo vemos aquí de este lado Yo no sé si ustedes lo logren ver Pero la verdad que aquí Aquí en presencia mía A simple vista Si se nota El LG V30 Mucho más delgado Aquí en la parte de arriba Si se ve claramente El LG V30 Mucho más delgado Pero como mencioné anteriormente Para mi gusto No me gusta El puerto de 3.5 En la parte de arriba Lo preferiría yo En lo que es la parte de abajo Nuevamente amigos Era una comparativa física Definitivamente Ganas un poquito más De pantalla Con el S8 Plus Pero también al mismo tiempo Va a ser un poquito más difícil De manejar Porque el teléfono Es un poco más alto Como tú te das cuenta ahí A que el LG V30 En términos de lo que es Las pantallas Las dos pantallas Se ven increíbles Muy bonitos Lo que son los colores Y en términos De lo que es el físico Y el acabado Prácticamente yo diría Que aquí están empatados Los dos teléfonos Tienen un acabado Muy 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 bonito Si te preocupa O te gusta algo más delgado Definitivamente El ganador sería El LG V30 Amigos me despido con eso Espero que el video Te sirva de comparativa Y nos vamos a estar Con más videos Chau chau